¡Hoy en Informe 11! Nos fuimos de excursión hasta la luchita del huerco. ¡Conozca a Quincho, el hombre polifacético de Puriscal! Dicen que en la zona montañosa de Escazú hay un cuida chanchos. ¡Fuimos en busca de él! ¡Además, es jueves de quéjese! ¡Y en los mitos ticos! Muchas personas dicen que el remedio eficaz para adelgazar es la piña. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? ¡Esto y más hoy en Informe 11! Y ahora sí, señoras y señores, llegó el momento que todos esperaban. Ya usted lo que dice, que es difícil para mí quejarme en estos días de diciembre. Porque aunque el día, bueno, es que has cocherado Que nos ha pasado de ahí de vez en cuando A finales de noviembre pasó Se despidió el mes como con mucha lluvia Pero, no sé, siempre hay como una energía bonita La gente anda positiva, entonces me cuesta quejarme, Joan Sí, cuesta, cuesta, ¿verdad? Cuesta sacar un espacio para eso, pero a veces es necesario Porque esa queja suya puede generar conciencia en otras personas Ah, no, totalmente Por ejemplo, yo voy a aprovechar Dele, por favor, agarra el cartelito, agarra el raíz Estamos en esta época, sí Señores motociclistas, señores motociclistas Tengo muchísimo cuidado Muchas veces el conductor del vehículo tiene que cuidar de usted Para que no ocurra un accidente Tienen cuidado con las, a veces, maromas Que hacen aquí en la carretera Lo decimos por el bien de ustedes Porque hay mucha población vehicular en el país, ¿verdad? Entonces hay que andar con mucho cuidado Recuerden que muchos chiquistas siempre llevan la peor parte Así que, un poquito de prevención allí Mucho recato a la hora de conducir Por el bien de todos y de su nombre Muy bonita queja, un buen mensaje Sí, sobre todo porque mucha gente invierte el aguinaldo Comprándose una motito Comprándose una motito, sí Pero hay que pensar siempre en que el motociclista está muy expuesto, ¿verdad? Eso es Y muchas veces el conductor tiene que frenar Porque el motociclista se metió Entonces hay que tener todo mucho cuidado No solo el llamado para ellos Sino para los conductores de vehículos también Calma que llevo prisa La ciencia en las calles Eso es, bueno ¿Y de qué se queja usted? Vamos a conocer las quejas que tienen muchos de ustedes Detrás del cartel amarillo Y que ya las dejaron ahí grabaditas Para el disfrute de los demás Listo, yo me quejo De que a veces uno viaja en autobús A las estaciones que hay Diferentes lugares que vayamos a pasear Y tiene que estar pagando Por el salario sanitario Sí, veo que en otro lado Sí, las personas cobran Pero es para ayudar a otras personas Como las que tienen drogas Pero me parece que no deberían de cobrarnos Porque el pasaje es muy caro para viajar Muy buenos días Yo me quiero quejar De que hay personas venenosas Que les gusta meterle veneno a las demás personas Y no dejar que las otras personas sean felices Y a esas personas yo les digo que tenga paz Que no sean tan venenosas Que aprendan a vivir en paz A tener a Dios en el corazón Me quiero quejar porque la policía me paró Y me dijo un día que yo era ahí a la escuela Y no me querían ver aquí Muchas gracias Buenos días Realmente sí, yo me quiero quejar Porque al bajarse de los buses De los atillos Los choferes tienen que quedarse en media calle Hoy pasó Porque los piratas se parquean En las estaciones Está bien que se parqueen ahí Pero que le den campo a los buses Yo entiendo que ellos tienen que Me quejo porque hay demasiados hombres Que hoy en día no le dan pensión a sus hijos Yo tengo una niña Que tiene cuatro años Y el papá no le da pensión Yo me quedo que en el barrio hay un poco vago Deberían de trabajar Buenas noches Costa Rica No es tanto una queja Si no es una sugerencia Para dejar de tirar basura En todo el país Porque como es posible que hay ríos muy bonitos Pero usted vaya Están todos sucios y contaminados Son un excusao Llenos de caca Los ríos Y eso es lo más lindo que hay La naturaleza Porque es lo más original que se tiene Pero no se cuidan Se echan muchas basuras como plásticos Y todo lo que son desechos Papeles higiénicos y todo Va uno a nadar al río Y sale con un higiénico en la oreja Gracias Me quejo de algunos partidos políticos Que se aprovechan de las religiones Para obtener votos Muchas gracias Sigan ve Yo me quejo porque no han legalizado la marihuana Y la necesitamos para medicina Curar el cáncer Entre otras cosas Me quejo con Pincol Porque yo tuve a mi hijo ahí Y salió peor En lugar de salir bien Salió peor Yo me quejo Que la gente adulta Como nosotros No podemos comer rico Porque la pensión es muy baja Ni podemos comer frutas Porque la pensión de nosotras Es muy baja Ya Presentador de noticias Narrador de toros Y hasta pintacazas Es el hombre polifacético De Puriscal Conózcalo más adelante Bueno ya escuchamos ahí El sentir de los costarricenses Y ahora vamos a pasar a otra parte A otra Algo muy diferente diría yo Totalmente Porque aquí no hay queja alguna Cuando decimos Adiós Adiós Nos vamos de excursión William Bonilla se encarga De sacarnos una sonrisa Y deleitarnos con el gallito De Carlita O de su mamita Y que quien sea Que vaya Montado la busetita Si como siempre Bien acompañado Y a sectores bien atractivos También esta vez nos vamos a la luchita del huerco Porque allí se armó un fiestón Bueno Nos vamos de excursión Adiós Adiós Nos vamos de excursión Hola como están Bienvenidos a otra excursión Más en Informe 11 Que placer Que orgullo Comenzamos aquí en Casamata Y con grandes amigos Aquí tenemos a Don Geiner Que va a ser nuestro chofer El día de hoy Don Geiner Bienvenido a la excursión Y cuénteme Muchos años de manajar Muchacho Geiner Jiménez Vive en el empalme del huerco Está casado Maneja desde los 18 años de edad Y hoy Nuestro chofer Sí Eh Buseta como 14 Ay Dios mío Contento de tenerlo hoy Sí Mucho Una sorpresa para mí Muy buena Y les agradezco la invitación No me vaya pensando la anécdota Porque ahorita Ahorita Se la preguntamos Y Jessica Bienvenida a la excursión Nuevamente Nuevamente Porque ya la hemos visto En varios reportajes En Informe 11 Qué placer Qué orgullo Y contémosle al televidente ¿Dónde vamos? Jessica Mena Mena Vive en la luchita del huerco Está casada Tiene una hija Es psicóloga Y hoy Nuestra guía Bueno Estamos en el cantón El huerco Hoy específicamente Vamos para una comunidad Que se llama La luchita Y a través del proyecto Labranza Turismo Rural Les vamos a enseñar Más o menos Qué hay ahí Para que Para que se lleguen A disfrutar Cuando gusten Bueno Encantado Con estos grandes amigos Comencemos la excursión Por supuesto En Informe ¡Vámonos! 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 Señor te damos gracias Y te pedimos Que nos bendigas En este día En este viaje Camino a la luchita Que nos proteja En nuestro camino Virgen Santísima Acompáñanos Y guíanos Por su camino De salvación Amén Hace 6, 8 meses Andaba así En la playa Con un grupo En Jacob En playa Esterillo Y resulta que Iba bien Pero Llegamos allá Hicieron Y íbamos a acampar Hicieron arroz Gente Arroz Y comimos todos Y 3 2, 3 de la tarde Pero a las 5, 6 Yo sentí que Empezaba a morirme ¡Ay Dios mío! ¡No te espacas! ¡Ven a el pobo! Sí Y agarró una pega Y más cosas Peores ¡Vámonos! ¡Vámonos! Del cielo Cañón pañuelo Forrado con cinta negra Decile a tu mamacita Que él va a ser Mi suegra Yuyo y Bajuna ¡Ay! Eres como la verbena Que en el campo nace Eres como caramelo Que en Guacate ¡Ay Dios mío! ¡Comba! Cuando te vi venir Le dije a mi corazón ¡Qué linda piedrita Como para darle un trompezón! ¡Ay Dios mío! ¡Comba! De pie recojo granadilla A veces me agacho Para juntar moras Con los besitos De este bocánico Ya no te enamoras ¡Y Dios mío y Bajuna! Te encontré Tan triste y sola Que te hablé Te dije bromas Chaparrita, cuerpo de uva Cinturita de gallina Ya no hagas más a Herodes Tu figura me fascina Ya no cuides lo que comes Ni te me pongas A dieta Ya no pienso mantener Este cariño Mientras me parto el alma Te das la vida de placeres Y yo en mis desvelos Sufriendo por amor Bueno, hicimos una paradita Aquí ya casi llegando A nuestro destino final En la luchita del huarco Para el tradicional gallito Estas fueron unos postrecitos Que mi esposita Carlita Los hizo con mucho amor Mi madrecita blanquita Descansó por un momento ¿Quién quiere postre? ¡Yo! Pero también Catherine aprovechó Para ofrecernos estas mermeladas ¿Verdad Catherine? ¿Usted las hace artesanalmente? Artesanalmente, sí Productos naturales, orgánicos ¿Y alcanzará para todos? Ah, claro que sí Bueno, entonces Sin más preámbulo ¿Quieren gallito a la excursión? ¡Sí! Buen provecho a todos Cerveza, ron y vino Para olvidar Recuerdos imborrables Para llorar Cerveza, ron y vino Para olvidar Esto es pa' que lo bailes De ahora en adelante Esto es pa' que lo bailes De ahora en adelante Tú lo tiras pa' atrás Y lo tiras pa'lante Tú lo tiras pa' atrás Y lo tiras pa'lante La abranza Turismo Rural Es un destino diferente Para las personas Que quieren venir a pasarla bien Con la naturaleza A conocer la parte ecológica La parte viva, natural Que todavía tenemos De bosque primario En la luchita del guardia Hoy solo es una pincelada Ustedes toquen muchas cosas Exactamente, William Nosotros, vamos a ver Ahorita se están trabajando Con 25 emprendimientos Dentro de lo que hay Es productos artesanales Productos orgánicos Tour, talleres De reversa, mami De reversa, mami De reversa Pa' agachadito Pa' agachadito Pa' agachadito Pa' agachadito Pa' agachadito Pa' agachadito A vacilar, a vacilar A vacilar Por cumbias Sabrositas Y de que compitas De los rancheros De río Maoni variante Bueno, estas son de las partes Como siempre digo En la excursión De las más deliciosas Hay que comer rico La gente ha comido En esta excursión Están viendo todos estos comelones Pero también vean Que platillos En este sector Del millar de aves Aquí en la luchita Con la excursión Sinía Que delicia Dígame que todo lo hace usted Bien sabroso Con amor Si, claro que si Si, es parte de lo que Ustedes ofrecen siempre Ahora Describanos un poquito Los platos Comencemos al revés Fresquito de Mora ¿Esto que es? Cajeta de granadilla Ok, mora y granadilla Que están siempre en la luchita Vean ustedes que delicia Comencemos ahora por este plato Es pollo empanizado Con papas y ensaladitas Que rico No puede faltar la trucha Muy de ustedes Esta está entera Si, trucha entera Con arroz y papas Ajá Ay mamacita A mi si me gusta Pero ya Yo necesito un balde Ajá Y terminamos con Pollo a la plancha Con puré Y vegetales Estamos llegando al final De otra excursión Más en Informe 11 Agradecerle a Humberto Mena Me dijo William Toma esta lechita de cabra Para la neña Yo no se porque lo se dijo Pero agradecerle a todos A este grupo tan lindo Aquí en la luchita del Huarco Ya se me olvidó el nombre Labranza Turismo Lural Ahora si Gracias a todos ustedes Por acompañarnos También a nuestros compañeros Con Jeffrey y Calderón A necesitarse por aquí Nuestro camarógrafo el día de hoy También a don Francisco Montoya Démosle un aplauso A ellos también Porque son parte De lo que es la excursión Informe 11 Y a todos ustedes En casita Vengan a este pueblo Es un pueblo lindo Maravilloso La luchita ¿Kilómetro qué? 48 Carretera Cero de la muerte Así que Adiós Adiós Nos vamos Adiós 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 Más adelante Conozca a un ermitaño feliz Don Fabio El cuida chanchos Ya volvemos Bueno yo creo que ahora Es un buen momento Para conocer a Quincho Que todos van a estar de acuerdo Que es una persona Con muchísimas facultades En todo se defiende ¿Se acuerda que ella canción? ¿Cuál? Que viva Quincho Quincho Barrilete El infantil ¿Era el infantil? No recuerdo esa parte De mi ciudad Que bueno Por ahí andaba Bueno pues Quincho No es Quincho Barrilete Pero es el famoso Quincho de Puriscal ¿Qué no hace Quincho? Hay todas con P La mayoría con P Periodista Sí Echa una a ver Presentador Sí ¿Qué más? Con P Polifacético Ah pues sí Bueno cantante que no es con P Sí Narrador de toros Sí Presentador Ya lo dijimos Presentador Periodista Polifacético Bueno Miren no es Quincho Barrilete Pero es el que barre Si lo ponen a barrer también De todo Así es que vamos a conocer Todas las facetas De este personaje puriscaleño Estamos listos Preparados Ahí están los montadores Ya perfilándose Acomodándose Ahí lo tenemos Viene Pide puerta Sale ese toro Arriba Ahí guapotea Ahí le cambia El toro queda un poco redondero Ahí se saca el primero Los montadores Se queda el segundo Dele hace un cambio Y se lo manda también Lo bota los dos Este toro con fuerza Con potencia No le aguantaron Ni siquiera Los ocho segundos De reglamento Él es Quincho La pasión del micrófono La lleva en la sangre Aunque curiosamente Es un profesor De estudios sociales Bueno En realidad Actualmente Pinta casas Y por eso le dicen El hombre polifacético Sigo siendo Soyla Y soylu Y todo Hasta cantante sale No, si Ahí Tengo un grupito De eventos De caraboque Animotoros Cabalgatas Topes Carreras de cinta De todo Hasta funerales Si no hay quien llore Pues también llore Eso hay que hacer de todo Con tal de ganarse la vida Quincho hace cualquier cosa Desde animar fiestas Hasta cantar en un evento Al que lo invite Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque nada me tortura Se cree Y yo era como la lora Ponía atención a Huichón Y ahí fui Ahí enredar Y enredar Y ahí estoy Llorando con unos amigos Haciendo eventos De todo lo que nos busquen Y yo creo que Lo hacemos bien Porque nos siguen buscando Y nos siguen dando oportunidades A sus 67 años Quincho recorre Puriscal Haciendo entrevistas Dos días a la semana Ya que hace de periodista empírico Y hasta de presentador De noticias Buenas tardes Gracias por acompañarnos En este programa de noticias Antes de dar a conocer Nuestros titulares Nos ha entrado Una información En estos momentos Aparentemente Una avioneta Que se desplazaba Hacia el sector De Parrita Porque yo trabajo En un canal También ahora Yo me pensioné Hace 18 años Era profesor Y director Del Museo Puriscal Me pensioné Y sigo trabajando En esto Tengo dos muchachos Que me ayudan Los fines de semana Hago eventos De Caraboque Y todos los aves Trabajo hasta mediodía Nada más Porque tengo que irme Ahora para Guanacaste Tengo que ir a hacer eventos Así por todo lado Será que uno Lo poco que hace No lo hace tan mal Y de ahí pues La gente lo busca Y que tiene que haber Fuera de eso Tienen que haber Aspectos fundamentales Honestidad Responsabilidad Y honradez Animador de eventos taurinos Periodista Presentador Anima fiestas Y hasta pintacasas Sin duda Quincho es un hombre Polifacético Ve don Quincho es una de esas personas Que no teme quedarse sin trabajo Porque sabe que un día después Ya está ocupado En alguna otra cosa Usted sabe que esa es una buena actitud Para asumir en la vida Si uno tiene la apertura mental De estar dispuesto a hacer Cualquier cosa Digna Por ganarse la vida Nunca le va a faltar Que hacer Si si Pero eso lo estiman allá En Puriscal Porque dicen que como lo puede ver Usted presentando hoy Una noticia Mañana lo puede ver Pintando una casa Si Y con mucha excelencia Hace todo Así es que le felicitamos Don Quincho Y con esa inspiración Que usted nos deja Hacemos una pausa Muy breve Pero ya ahorita Nos esperan más quejas Bueno y todo lo que lo puede Los presentamos Ya ustedes vieron en los titulares Muchas personas dicen que el remedio eficaz para adelgazar es la piña ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? Regresamos con más quejas Muy bien y ahora sí vamos a continuar con nuestro programa que siento que va fluyendo Como la espuma Si lo malo es que se nos va muy rápido Pero todavía queda Así es que vamos a sacarle el jugo Y la siguiente historia Si que le sabes sacar el jugo A una época en la que todo el mundo piensa Que va a comer en la celebración de fin de año En la navidad Y mucha gente Usted sabe Lo que piensa siempre es en comer carnita Así es Algunos Exactamente Bueno y el protagonista de la siguiente historia es un ermitaño que precisamente tiene una labor fundamental en todo este proceso Así es que vamos a conocerlo a él y que es lo que hace Para esta época muchas personas andan detrás de la carne de cerdo Y yo me vine hasta aquí a la parte más alta de Escazú Para conocer a un hombre que es muy trabajador Le llaman Fabio Él cuida a chanchos Acompáñeme Y le cuento su historia Vamos a ver si está don Fabio Muy temprano en la madrugada se levanta Como a las 4 más o menos Don Fabio ¿Ya se levantó? ¡Ajá! Bandido ¿Cómo está? ¿Y este? ¿Puro día? Sí, 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 sí Yo pensé que me lo iba a encontrar durmiendo Ya no No, jamás nunca ¿A qué hora se levantó hoy? Sí, 4 y media ¿4 y media? Sí ¿Ya hizo todo el trabajo? Ya ¿Cómo que ya? Sí ¿Y usted me dijo que viniera para que le ayudara a trabajar ahí con los chanchos? Ah, no, ya, 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 ya Pues eso, pero no es la tarde ¿Ah? Vamos y me enseña esos chanchos Vamos La vida de don Fabio son los chanchos Y faltando 6 meses para el fin de año Comienza a alimentar los pequeños puercos Algo que realiza desde muy temprano Mira sus chanchos Son bien felices aquí Por lo que veo ¿Ah? ¿Y cómo reyes? Ah, sí ¿Ah? Bueno, estoy poniendo de nuevo Un mes y medio Y ya tengo Hasta siempre Cuatro meses Cinco meses Seis meses Y en esto pasa usted Cuidándolos Sí ¿Cómo es la vida suya usted aquí? ¿Es muy feliz? Sí, claro ¿Ah? Sí Claro, feliz y tranquilo ¿Usted aquí con quién vive? Con Dios y Madre Santísima ¿Cómo así? Sí Es el sueño que me acompañan Don Fabio tiene una vida sencilla En su casa no hay electricidad Y pasa sus días alejado del poblado más cercano La soledad y sus animales Son su compañía Ya que su esposa falleció hace cinco años ¿No tiene electricidad usted? Ya no No, pero no digo Es una necesidad ¿Cómo es vivir sin electricidad? Cuénteme Ya bien, bien A tiempo de antes Antes no había electricidad ni una patria Se lo iba con candela o con cafetera No había teléfono Simple ¿Cómo se llama la carajada? Ya se me dio teléfono No había Ni rayos Ni celular Ni nada Nada, nada, nada Eso no le hace falta nada Eso No Pero si los chanchos faltan Para esta época Eso sí le hace falta No No Tampoco No 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 le hace falta nada No No, no No le hace falta nada A sus 77 años Este hombre padre de cinco hijos Vive feliz Sobre todo porque su casita Tiene una ubicación privilegiada De las partes altas De las partes altas De San Antonio de Escazú De las partes altas De las maravillas De las maravillas De las maravillas seis y media seis y media pues eso no disfruta las luces de la noche tan bueno ya está agarrándonos tarde ya casi son las 6 de la tarde lo dejo para que se vaya a acostar a dormir está bien cuídese mucho y muchas gracias por contarnos la historia aparte de eso que ojalá le saque provechos los chanchitos siga cuidando chanchos bueno está bien hasta luego de la vida don fabio quien sabe leer ni escribir se siente orgulloso de ser un pequeño empresario un amante de los animales y que para esta época es con orgullo un cuida chanchos la piña puede funcionar para adelgazar la respuesta más adelante que he dicho son fabio verdad con poquito él está más que feliz no necesita de mayor cosa para hacer su trabajo con mucha dedicación y ven siempre hay alguien que cumple un rol importante en todos los procesos no le hace falta nada hay personas que con cualquier cosita lo tienen todo en la vida como esta relación que establecer con sus animales y otras que con cualquier cosita ya se complican la vida es que no tengo tal cosa y ya no puedo no lo vean así a lo simple a veces es más fácil vivir ni la luz ni agua ni nada ahí está feliz él con lo que hace que he dicho que el cartel del queje se no lo llevamos hasta la casa de don fabio no es porque si no nos deja ahí viendo parte presa es importante pero hay otras personas que sí lo necesitan sí sin duda que también es muy válido no sólo porque desahogan ese sentir que tienen sino porque también con las quejas de nos hacen reír a otros vamos a conocer los sentimientos de muchos costarricenses que se toparon con el cartel de queje yo me quejo de esa gran mentira que dicen que le van a rebajar a las pensiones millonarias a los diputados y todo eso porque no se las rebajan como como a todos los trabajadores que es el salario mínimo y todo eso es un descaro eso demasiado deberían de hacer algo en realidad para ayudar a este país yo me quejo de que no deben patinar en ningún lado y que desde desde país de como nos tratan a todos nosotros los skaters muy buenas este yo me vengo a quejar de las personas que están aceptando el aborto a mí me parece que no está bien hay un dios en el cielo y si nos hizo que estuviéramos en la pancita es porque quiere que nazcamos buenas tardes mi nombre es en el de arroja garita vivo en san rafael de la juera me quejo de la municipalidad porque este de esa calle está mal estado no tiene aceras mucho mucho tránsito de vehículos y muchas veces este hay que tirarse los sacatales para que los carros no vayan a atropellar muchísimas gracias ok este me quejo de mi compa fran gamboa porque está sufriendo por una mujer habiendo tantas ahí y también a mi novia andrea gómez porque dijo que me va a hacer una gelatina y no me la hizo ahí entonces gracias yo me quiero quejar porque este gobierno no es parejo le ha quitado privilegios montones a la caja pero a otros dependencias de la caja no se las quita o es a todos o es a ninguno eso debe ser parejo llamo luis fernando gonzález que estaba para servirle trabajo con la municipalidad de guadalupe y la gente uno barra el cañito uno barra los caños y la misma gente echa de la misma basura va barriendo uno la gente no es consciente de las personas y los compañeros que uno trabajamos con la municipalidad y la gente a veces se quejan y pasa el carro a la basura y todavía sigue ya el carro a la basura pasa a las cuatro de la mañana y después de ahí la misma gente saca la basura cuando ya el carro pasa sea un poquito más conscientes entiende ojalá que el pueblo se unen con nosotros y todo y me quiero y ahora otra cosita me voy a quejar junto a la guinaldo la mujer se espera nada más que vengan a la guinaldo para agarrar la platita y uno poquito que uno le hagan a uno y pagar unos poquitos de cuentas gracias y buenas tardes para servirle muy gracias me quejo del acoso y la violencia que vivimos las mujeres todos los días en todo el país yo lo que me quejo es contra el gobierno de promulgar leyes contra dios del homosexualismo y matrimonios de igualdad que ellos llaman igualdad de sexo y eso es alante de dios es un crimen y nos va a destruir dios a nosotros por eso buenas mi nombre es richard calderón y yo me quejo de tantas manifestaciones en la calle ya eso nos tiene cansado al pueblo se compra una camisa y no le queda pues ya hace una huelga le rebajan el sueldo hacen una huelga lo peor es que son minorías pero afectan demasiado el tránsito afectan a la gente en las citas y entonces le digo don carlos alvarado el presidente so que más la línea en esas cosas si la huelga es ilegal declárenla o si la marcha es ilegal también que la fuerza pública nos ayude a los que no nos gustan esas cosas bueno y ahora sí señoras y señores queremos a este en este momento revelarles un secreto que nuestra compañera natalia maría tiene bien guardado desde hace mucho tiempo oiga usted va a contar hoy cómo hace para conservar su esbelta figura ahí caramba bueno no si lo supiera yo lo compartiría pero yo me trato de comer y comer a ver si rellena un poquito estos huesitos pero usted no me vea de aquello que la piña y que no sé qué cosa es que dicen dicen pero el galán es el que anda diciéndolo con más seguridad como siempre sí sí eso lo cree el hombre se mantiene en línea ve y de en estas épocas en donde estamos mire dele que dele bonitos poniéndole cómo es dándole al diente dándole al diente metiéndole diente a todos eso es que bonito cuando ya no comienza a notar los efectos secundarios de eso y alguien llega con un salvatandas como éste que tiene el galán en el mito tico de hoy pues si el hombre está completamente seguro de que comiendo mucha piña uno se pone 90 60 90 en dos toques dice y si no se revienta así es que vamos a ver qué nos dice la gente del mito tico de hoy en esta primera parte para ver si lo han utilizado y si les funciona aquí lo tienen y y y y ¡Suscríbete! 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 Si es que digamos que estoy trabajando con un señor ahí todo y aunque sea un ratico, nada más como para ir perdiendo el miedo digamos Si, si, como para ir agarrando confianza Exactamente Está bien Galán, vamos a... que sea un ratico nada más Ah si, si, aunque sea un ratico Si se lo pague con permiso ¿Va a cerrar? ¿Va a cerrar? ¿Va mejor? Si señor De nuevo Galán, en realidad esto pues no es nada difícil Solamente que usted tenga el carisma de querer cantar ¿Verdad? De querer expresar, que usted no tenga nada de miedo Nada más, pero es facilísimo Ya que a la gente le guste la voz suya pues es otra cosa ¿Verdad? Pero en realidad es muy fácil ¿Verdad? Que es súper sencillo Si no miedo no me da miedo No, no, nada más de que usted se aprenda el ritmo de lo que son las pistas Para que lleve el acorde nada más Es súper fácil Allá está el cuadro en la blanca pared Es el recuerdo más lindo de ella Esa es la foto que siempre guardé Cuando mi madre era una doncella El tiempo pasa, voy dejando las huellas De manos limpias que me acariciaron No estoy a tu lado, pero soy tu hija Venga Alan, pues en realidad no es tan dificilillo eso ¿Verdad? El cantar es súper fácil Si, pero que usted tiene voz bonita y todo Más bien, usted y yo cantando en mariachi Si, si, ahí estamos haciendo cumpleaños, matrimonios, todo eso Pero es que ahora viera que difícil se me ha tornado ¿Verdad? Que no es que ya los trajes ya no me quedan Me estaban guardando mucho ¿No le quedan los trajes? No, no, no Es difícil ¿Y usted no toma nada para desgazar? No No, no, es que en realidad Vea, es que las mujeres usted debe tener ahí Vea, usted no tiene piña Sí, claro ¿Usted tiene piña? Claro, claro Venga, padre, un remedio muy bueno Ah, ok, vamos Vamos a ver Para mí Eso Vea, Joanita Viera, qué bueno Usted se come una tajada de piña Todos los días en ayunas Ajá Todos los días en ayunas Viera, qué bueno que es eso para desgazar ¿De verdad? Ah, sí, muy bueno Cómese eso ahora aunque no esté en ayunas Muy bueno, eh Está bien El agua, parece mentira Entre más agua se tome La persona se adelgaza más Yo sé que lo que adelgace Que toma mucho la gente Es el té de hojas de guarumo Bueno, yo lo he escuchado En mi caso no lo he probado, ¿verdad? O sea, para remedio para adelgazar, no Un batidito de piña con api y pepino Funciona excelente Bueno, yo he escuchado la papaya Que uno se la come en el desayuno Y ayuda a limpiar el intestino Y bajar el estómago Tomar limón en ayunas es bueno El agua de pipa es muy buena también para adelgazar Y también un juguito de piña con apio También es muy bueno para el organismo A decir verdad, nunca he escuchado nada al respecto Pero no me extrañaría La piña es una fruta con muchas propiedades Eh, beneficiosas para el ser humano Entonces, a la de menos, adelgazar es una de ellas Muchas personas dicen que el remedio eficaz para adelgazar Es la piña ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? ¿Qué? Ay, Dios santo Bueno, yo creo que hay mucha gente, ¿verdad? Que cree en eso Yo he escuchado de batidos Sí Que llevan perejil Apio Apio Y piña Y piña Y si uno quiere jugo de naranja Solo que ahí algunos dicen que ya hay azúcar y que no sé qué Pero ya Y si usted le quiere agregar ahí, este, dos mil abdominales por día Y cuatro vueltas a la manzana en pata rica Eso sería muy importante Y si funciona, ¿verdad? Sí Bueno, pero lo cierto del caso es que la piña es muy rica Yo digo que si no sirve para adelgazar Por lo menos Ay, sí, exactamente Lo más que le corte la lengua un poquito Hay gente en otros países que Vienen aquí a Costa Rica Y la piña los vuelve locos Si uno que la tiene ahí, tal vez no la aprovecha Pero bueno, más adelante Después de esta pausa Vamos a conocer la respuesta de boca de un experto Sí, exactamente Y vamos a ver el galán con su línea también esbelta Como ya lo dije Más o menos Bueno, más o menos En minutos Don Alonso Vega nos aclara Si la piña es buena Si la piña es buena para bajar de peso Regresamos con los mitos titos Que todos tenemos ganillas de saber, ¿verdad? Sí, es que aquí estábamos discutiendo durante el corte Muchas recetas, muchas maneras que tiene la gente de utilizar La piña, que si las cáscaras, que si esto, que el otro Que si el juguito, que si apio, no apio Exactamente Un tipo de cosas Sí, pero bueno, es momento de conocer qué nos dice el experto Porque si esto sirve Sí Señoras verduleros y verduleras Prepárense porque mañana se quedan sin nada Vamos a ver entonces la respuesta Vamos, vamos, estamos de acuerdo Bueno, ya estamos en la clínica de nuestro especialista Para conocer si realmente la piña ayuda para adelgazar Acompáñenme para conocer la respuesta Buenas doctor, ¿cómo está? Hola Diana, qué gusto verla Igual doctor Bea, lo venimos a molestar Porque si este mito llegara a funcionar Yo creo que a muchas personas les puede gustar Es que dicen que la piña funciona para adelgazar ¿Usted cree que sí nos podría ayudar? Diana, vieras que me alegra mucho esa pregunta Porque es de las cosas más efectivas para bajar peso La piña tiene aglomeralina Esto mejora la digestión Saca del intestino una serie de toxinas Y por supuesto tiene propiedad para digerir las grasas Entonces hace que el cuerpo, su metabolismo funcione mucho mejor Claro, si le sumamos el ayuno intermitente Todos van a terminar flaquitos en diciembre y en enero sin remordimientos ¿Y la piña cómo la deberíamos de tomar? Porque por ejemplo, a mí no me gusta picada Sino que me gusta embatido ¿Y cómo sería el ayuno intermitente? Ok, embatido está perfecto Lo licuamos, lo pasamos por un colador Y entonces podemos estar tomando, qué sé yo Un vasito de jugo de piña a la mañana y otro a mediodía Este... Es importante que sepamos esto El ayuno intermitente es la moda para bajar peso Porque funciona muy bien y la gente se ha venido dando cuenta Entonces, ayunar no es que usted deja de comer Ni se van a sentir mal Es simplemente buscar darle el descanso que el cuerpo necesita Generalmente en esta parte del mundo comemos mucho En la otra parte la gente está muy acostumbrada a hacer ayunos Ayunos religiosos y este tipo de cosas Pero es muy sencillo Vea Diana, desayunamos bien Almorzamos bien La persona inicia el ayuno con la pancita llena A partir de mediodía pasa tomando agüita Yo diría que ahí se puede tomar por ejemplo El juguito de piña a la mitad de la tarde Y ojalá en la noche Entonces, la persona en lugar de cenar se toma el juguito de piña Pero esta piña colada sin la fibra ¿De acuerdo? Cuando es ayuno es coladito sin la fibra Nada más el líquido Y por supuesto que vuelve a comer hasta el día siguiente ¿Cuánto dejó de comer? Desde las 12 Usted es buena matemática Dígame la verdad Doctor, más o menos Por eso estudié comunicaciones Pero, ¿puedo sacar la cuenta? 18 Exactamente 18 horas sin comer Casi un día Y usted no se dio cuenta Porque está ayunando mientras duerme Y dejó de comer la comida más importante para adelgazar Que es la cena Entonces, eso se hace el lunes Se hace el miércoles Y se hace el viernes No se hace todos los días Porque ya no es ayuno intermitente Tiene que ser un día sí, un día no Pero solamente lo hacemos lunes, miércoles y viernes Hay pacientes que pierden un kilo, kilo y medio por semana Tengo una colaboradora que perdió dos kilos en una semana Estaba muy contenta Entonces, ese día en lugar de la cena O se hacen un caldito de verduras O aprovechan y toman el juguito de piña Doctor, ¿y esto por cuánto tiempo lo deberíamos de hacer? O cuando ya queramos llegar a la meta Claro, la ventaja es que esto es algo tan noble Que no va a tener ningún impedimento Si es una persona delgadita que ocupa bajar seis kilos Probablemente en un mes, mes y medio lo logró Si es una persona más gruesita Yo le invito a que lo haga tres meses Y a los tres meses se pueden dar otras opciones Terapéuticas muy buenas Pero la piña sí es muy efectiva para bajar peso Tienen que tener cuidado las personas que padecen de gastritis O que son sensibles a la piña Pero usted deja cualquier alimento con piña Y la piña lo digiere Entonces, doctor, ¿este mito es falso o es verdadero? Este es verdadero y a ponerlo en práctica en diciembre Viera qué bueno, usted se come una tajada de piña todos los días en ayunas Ajá Todos los días en ayunas Viera qué bueno que es eso para adelgazar De verdad, Galán Ah, sí, muy bueno Cómese eso ahora, aunque no estén ayunas Muy bueno, eh Está bien Galán Qué rico Ajá Este mito sí funciona Pero el doctor también recomienda el ayuno intermitente Si no, Joanita, pero ahora hay muchas medicinas Hay doctores que le mandan un tratamiento a uno buenísimo para bajar de peso Ajá Ah, sí, señor Ah, bueno, ahí está bien Vamos a probar a ver cómo nos va, ¿verdad? Sí, sí, primero Viera, a cantar yo para aprovechar el tiempo Sí, sí, está bien Voy a poner una vía linda ahora, ¿verdad? Vaya, vaya, ensayando, vaya Sí, señor Permiso Va el pastor con su rebaño Al despuntar la mañana Bajando por el sendero De la sierra a la pradera Hola papito, ¿cómo están? Doña Giovanna, que dice a mi mamá que si le pasa algo, que es que escucho unos gritos ahí muy fuertes. No, no papito, que vergüenza, no, dígale a su mamá que todo está bien, tranquila, dígale que no se preocupe, también dígale que muchas gracias, soy yo. Me saluda su mamá. Gracias. Hay cualquier cosa, avísale. Sí, está bien, gracias. ¿Quién iba a decirlo? ¿Quién diría? Bueno, pero claro, porque tampoco digan, ah, con razón los taquitos al pastor llevan piña. Ah, no, 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 ¿verdad? No, 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 ya vieron que el doctor recomienda acompañar el consumo, la ingesta de la piña con otras cositas. Hay que complementarlo, ¿verdad? Exactamente. Tampoco es que se va a tomar el batido y al mediodía se va a llenar de harinas. Sí, yo siempre lo digo, Joa, no hay una fórmula mágica, si hay vagancia por medio, en cualquier proceso, entre ellos adelgazar, porque tal vez el médico lo recomienda, ¿verdad? Más allá del estético, de no hacemos nada, ¿verdad? Tampoco es magia, ¿verdad? Exactamente, es adiós rogando y con el mazo dando, pero bueno, que he dicho que la piña, entonces resulta nuestra aliada también para esto de adelgazar un poquito. Vamos a irnos ahora a un lugar donde todos están en línea. ¿Cómo en línea? Sí. ¿A dónde? Yo no sé si es a causa de la piña o de la papa en Cartago. ¿Será? Ay, la gente linda, toda esa esbelta ahí, se caracterizan por eso. Bueno, y es que en Cartago... ¿Qué le enamora a usted cuando usted piensa en Cartago? Los paisajes, las vistas, puñazca el clima, el clima es delicioso, las flores, hay mucha vegetación muy bonita. Se caracteriza por muchas cosas, ¿verdad? Sí, 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 sí. La basílica, por todo ese tipo de cosas, pero no solo para los nacionales, es atractivo Cartago. Ah, sin duda, de hecho muchas personas que vienen de fuera lo comparan con sitios exóticos de otros países también, pero bueno, ricos y afortunados nosotros que tenemos a Cartago y producción de muchas cosas deliciosas y hermosas como las flores. Completamente de acuerdo. Allá por el año 48, 1948, después de la guerra mundial, un norteamericano se dejó a atrapar por todas las hermosuras que presenta esta provincia. Sí, vamos a conocer su historia. Si de flores se habla, Cartago es el lugar con mayor popularidad para encontrar las más bellas variedades. Su tierra ha sido bendita y su clima, el que ha hecho de las flores, las más populares de todo el país. Don José Gerardo es uno de los más antiguos productores, en la zona de Barrio Los Ángeles, en Llano Grande de Cartago. Bueno, las razones principales son porque la zona de Cartago es agrícola, productora de papas, cebollas, hortalizas y todo eso. Entonces ya estaba apareciendo o había demasiada competencia donde los agricultores no podíamos ya seguir trabajando en eso porque aparecíamos todos en el mercado. En cambio, con las flores apareció una buena idea y algunos pequeños productores de papas y cebollas nos fuimos para ese lado y en realidad pues ha cambiado un poquito la cosa. Ya tenemos por lo menos con ese cambio, por lo menos trabajo y trabajo para algunos trabajadores. Doña Eida también ha estado ligada de hace muchos años a la producción de flores. Sus hermanos también fueron de los primeros en innovar con este producto en la zona. Bueno, ellos comenzaron hace como 40 años, más o menos, comenzaron con unas ceritas de clavela al lado afuera, en el patio de la casa. Y mi papá no quería, porque decía que no, que con las flores no, que era mejor papa y así. Pero mi hermano mayor, Martín Guzmán, fue el que él comenzó, se inició y ahí siguieron mis hermanos. Entonces ya comenzaron con la tradición de las flores, todo hace desde ese tiempo. ¿Usted los ha acompañado también con las, ahí la veo manejando eso? Sí, ya tengo 24 años de trabajar con ellos. Sin embargo, no se puede hablar de flores en Cartago, sin mencionar al pionero de su cultivo. Según relata el cartaginés William Piedra en su página de Facebook, Gentes y Pueblos Huerqueños, fue el estadounidense Claudio Hop, veterano de la Segunda Guerra Mundial, quien llegó a la vieja metrópoli en 1945. Luego de varios intentos fallidos en otras partes del país por sembrar la planta quinina, el norteamericano se dio cuenta que el clima era ideal para la producción de flores y semillas, por lo que fundó una jardinería que fue toda una novedad en Cartago. Ya que por ejemplo dio trabajo a muchas mujeres, lo que fue algo que transformó la sociedad de aquella época. Era conocido como El Capitán. Pero hoy, las delicadas manos de las mujeres siguen dándole calidad a las flores locales. Ah sí, trabajar con flores es lo más bonito. Si se viera que es muy bonito. Siempre, pues hay veces que además estamos muy apretados de trabajo, más en las fechas. Pero sí es muy bonito trabajar en flores. Acerca del clima, ¿qué cree usted? ¿Cuál ha sido el éxito, digamos, de la calidad de las flores de aquí de Llanogán? Ah, el cambio del clima. Porque antes era muy frío. En cambio ahora ya es más favorable para la flor. Porque cuando hace mucho frío, la mata siempre tiende a cerrar y no quiere dar mucha flor. Por el frío y por las enfermedades. Llega el calor, más bien contribuye. Con el calor, la mata se multiplica la flor. Y ya es menos enfermedades de la mata. Fue así como este estadounidense se enamoró de Costa Rica y sus flores. Tradición que se mantiene en Cartago hasta el día de hoy. Claro que entendemos por qué se enamoró de nuestro país, de esta tierra tan rica en muchas cosas como lo es Cartago. Y ya ven que la producción de flores aquí en nuestro país se da en distintos sitios y en Cartago también, ¿verdad? Hay como parchoncitos, digamos, por ahí. Completamente de acuerdo. Y es una actividad que se ha esparcido mucho también en la provincia de Cartago. Por algo será su clima, su tierra, su gente. Y se exportan además también, ¿verdad? Sí, también, que es importante. Bueno, y así terminamos el programa de hoy. No sin antes contarles que mañana tenemos como siempre algo lindísimo para ustedes. Joa, viene, nos acompaña. Yo prometo que la pregunta que hace Natalia siempre es, Joa, viene. ¿Verdad? No sabe uno si se lo está preguntando o lo está obligando. ¿Cómo no viene? ¿Me rebaja el salario si no vengo? Qué bárbaro. Bueno, y ustedes por favor acompañen y nos vean lo que tenemos para mañana. Este viernes, en Informe 11. Juanita se ha listo para ser modelo de comerciales. ¿En qué enredo la meterá esta vez el galán? El aventurero viajó hasta las montañas de Avangares en busca de oro. Esto y más, este viernes, en Informe 11. ¿Qué? ¿Lo va a pensar? Bueno, vengo, vengo, vengo. Sí, sí, vengo. Muy rogado, ¿vio? Sí, sí, vengo. Pero yo sé que usted también está ya anotándolo en su agenda como cada viernes, así es que la esperamos mañana a las nueve en punto. Dios me adianta. Que descansen. Nos vemos mañana, si os quiere. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!